Me llamo Jesús Antonio Villenevárez, soy de Rodo Durango, tengo 25 años, soy del 13 de junio del 85. ¿Cómo te apodan? El Jesse. ¿Quién ordenó, a quién se le ocurrió esto de levantar a los reporteros? Al Moreno. ¿Por qué? Porque estaban tomando fotos a gente del Cerezo, porque no pasaban en los reportajes de Televisa, no pasaban todo lo que hacían los de la letra. ¿Quién decide secuestrarlos? El Moreno. ¿Qué órdenes te dio a ti? ¿Qué órdenes dio a los demás? A los demás les dio las órdenes de ir a chequear esa parte y levantar a esos periodistas. ¿Fue en específico alguno o fue periodista que encontraran? ¿Había contado a alguien en especial? Fue específico a los tres periodistas. ¿Qué hiciste tú? ¿Cómo fue? Pláticame todo esto. ¿Cómo lo levantaron? ¿A qué hora fue? ¿Cómo lo hicieron? Este, fue como eso de las doce del día, este, y mandó a otras personas por ellos, y a mí me avisaron que fuera por ellos a un cerro, que me lo llevara a la casa. Y ya, este, súbelos, súbelos atrás a los tres y los vamos a llevar a la casa, porque el Moreno quiere que les tomen unos videos. ¿Y qué les hicieron? Los que los golpearon nomás, los establearon, nomás. ¿Cuál es tu nombre, tu fecha de nacimiento y de dónde eres originario? Gilberto Cervantes Pinto. La fecha de nacimiento es 4 de febrero de 1978. Soy de Torreón, Coahuila. ¿Cómo te apodan? En Moreno. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando para la organización? Dos años y medio. ¿Cuál es tu función? Es, este, tengo a cargo lo que es, este, monitorear Gómez, Lerdo, y tengo a cargo las tropas, y yo me encargo de pagarles a ellos. En este caso de los reporteros, ¿quién les dio la orden de secuestrarlos? Nos llega una llamada de arriba. ¿Y qué les dice? Que hagamos lo que tenga que hacer, lo que se tenga que hacer. ¿Pero qué les dicen exactamente de los reporteros? Ah, que, porque quería comprobar lo de, lo que estaba pasando en el Cerezo, y quería levantar a unos periodistas. ¿Qué hicieron ustedes? Pues, acatamos la orden. ¿Y qué hicieron? Este, fuimos y secuestramos a los periodistas. ¿A qué hora lo hicieron? ¿Dónde lo hicieron? En la mañana, sobre el periférico. ¿Ya habían ellos dejado el Cerezo? Ya, ya. ¿Cuál fue la orden? ¿Qué fue lo que hicieron con ellos? Este, los llevamos a, primeramente los llevamos a un llano para, para investigarlos y a ver qué propósito traían ellos. De ahí, este, de ahí se les llevó una casa de seguridad. Cuéntame, ¿con qué armas? ¿Cómo los levantaron? ¿Qué fue lo que hicieron? Con armas cortas, los bajamos de su carro y los llevamos de su libertad. ¿Qué órdenes tenían con ellos ahí en casa de Jessy? Este, o sea, que hicieran un reportaje para que se limpiara lo que era lo del Cerezo, porque no, no se hizo ninguna salida de, de gente armada. Eso es lo que queríamos. Que nos, es que nos, es que nos, nos iban a mandar un, o sea, porque soltamos a uno y nos iban a dar un, este, así como, como un aseguramiento, pues, que iban a dar ese reportaje y después se iban a soltar. Oscar Manuel Gutiérrez Gómez, originario de Culiacán, Sinaloa. Tengo 23 años. ¿Qué labores haces tú? He andado checando carreteras. ¿Con qué función? Con función de, pues, agarrar personas, así que, que anden armadas, vehículos 4x4, que pasen gentes armadas y, pues, yo las reporto.